Buenas noticias. Spotify ya permite que cualquier persona envíe su podcast a la plataforma, sin necesidad de tener un hosting en especial. En un video anterior había explicado que dependía del agregador, del hosting, pero ahora hay un formulario directamente de Spotify en el que tú puedes poner los datos de tu podcast y a través de tu cuenta de Spotify llegar a poner tu programa disponible en Spotify. Te explico cómo. Paso a paso. Soy Félix Arroba Locutor Co. Escribí un libro que se llama Todo Sobre Podcast en todosobrepodcast.com y allí te puedo explicar muchas cosas más para que hagas tu podcast nuevo o mejores el que ya tienes. Lo primero que tendrás que hacer es entrar a podcasters.spotify.com. Allí deberás loggearte o ingresar a la cuenta con tu usuario y contraseña de Spotify. Luego te preguntan por el feed RSS de tu podcast. Te dicen que eso es todo, pero en realidad hacen falta un par de datos. Por ejemplo, comencemos por el contrato. Te recomiendo leerlo completamente. Está en inglés, pero puedes usar un servicio de traducción, revisarlo, poner tu nombre y hacer clic en aceptar los términos y condiciones. Y ahora sí escribes la dirección del feed RSS de tu podcast. Después de eso te van a preguntar el país en donde produces el podcast, el idioma del podcast y las categorías en las que quieres que sea clasificado. Lo envías y en principio ya está. Pero te piden verificar que todo esté correcto. En este caso, mi podcast ya estaba en Spotify. Así que a partir de este momento, todo depende de tu programa y que no tengas contenido protegido por derechos de autor, que no hagas apología al terrorismo o cosas ilegales y ya está. No pongas música comercial. Obviamente, si pones canciones, Spotify no te va a aceptar. Por lo demás, espero que tu proceso sea muy fácil y logres estar pronto en Spotify. Espero que esta información te haya servido y espero que pronto tu podcast esté disponible en Spotify. Gracias. Por favor, comenta, suscríbete, comparte, envía tus preguntas y encuentra más datos en todos sobre podcast.com. Gracias.